y ya tenemos todo listo en nuestra cocina como es costumbre hasta a esta hora aquí en mi parque bienvenidos a la carta bienvenida a maria que rico que de nuevo estés aquí acompañándonos muchas gracias cari siento como si esto ya es mi casa y como lo bueno hay que repetirlo estoy aquí de nuevo claro que sí que rico que contemos de nuevo con tu presencia quienes se perdieron a maria ella viene del chocó ya alguna vez nos acompañó con una receta deliciosa y hoy no es la excepción maria que nos vas a preparar hoy vamos a preparar una receta aún más deliciosa es una receta con historia es una receta súper fácil práctica de mi pacífico colombiano de esa tierra que tanto amo bueno así que los invito a que estén muy pendientes porque ella nos va a dar el paso a paso de cómo obtener una tilapia frita deliciosa así como esas que nos comemos en la playa con un calorcito así bien chévere en son de paseo así igualito entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para nuestra tilapia frita obviamente necesitamos tilapia sal sal de ajo comino limón harina de trigo aceite vegetal y limón eso está muy fácil maria de pronto hay el mayor complique es conseguir una buena tilapia pero decirnos cómo hacemos para escoger una buena tilapia bueno generalmente la tilapia de los pescados hay que comprarlos en un lugar de confianza en un lugar donde se mantenga la cadena de frío y en los pescados enteros es muy importante mirarle los ojos los ojitos que los ojitos estén claritos porque cuando está anubado el pescado o es viejo o le rompieron la cadena de frío en el proceso listo y obviamente el olor siempre será un aliado entonces sabemos que el pescado pues huele a pescado pero no tiene por qué oler a rancio a fétido entonces ojalá que tengamos mucho cuidado cuando consumimos este tipo de productos porque suele haber unas intoxicaciones muy severas con eso maria comencemos entonces gracias cari entonces acá lo que tenemos es esta tilapia grande 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 ya está lavada ya está ya está seca y la vamos a hacerle tajadas este es el primer paso que vamos a hacer las tajadas que les vamos a hacer son a gusto de cada quien como para que le ingrese el aliño obviamente maria esa tilapia ya está eviscerada y no tiene nada por dentro no tiene escamas hay muchos lugares donde ya no las venden así sin escamas limpiecita y es mucho más fácil porque es que eso hace mucha mucha basura entonces es muy práctica comprarla así porque te ahorras un montón de tiempo y dificultad entonces si la miran por acá vea ya está limpiecita totalmente ay qué linda lavadita y ya está seca listo entonces empecemos vamos a alinear la le vamos a agregar limoncito le vamos a agregar sal y por acá tenemos lo que le vamos a agregar cari listo mencionabas el comino que yo creo que el comino tiene bastante sabor entonces ahí como con cuidadito con el comino el comino tiene bastante sabor pero sí tienes razón tiene que ser muy medido porque tiene un sabor muy fuerte y a veces es pesado para las personas que tienen problemas digestivos listo maria entonces vamos vamos a empezar aquí en esta coquita lo que tenemos es sal de ajo sal de cebolla y un poquito de comino todo mezclado y le vamos a agregar sal y por acá tenemos un limón un súper limón que lo vamos a partir para alinear este pescado listo entonces vamos a agregar el limón primero para que el pescado se humedezca de nuevo entonces habrá alguien que diga yo no para meter eso a freír y estarlo mojando maria no es como muy explosivo eso siempre les va a chispear en la paila porque cuando fritamos estamos expuesto a eso pero y a veces es bueno fritar en pailas honditas para que no chispe tanto pero igual no es que vaya a ser una explosión ahí no no va a ser una explosión porque ya está escurrido después del limón le agregamos sales y está recuerden que la sal es al gusto y los condimentos también entonces con una mano el pescado y con otra los conditos y con la otra los condimentos para no ensuciar el que nos queda ahí porque entonces si lo untamos todo entonces todo nos queda sabiendo a pescado y este condimento ya se pierde claro entonces ahora si le agregamos el aliño y es generoso o al gusto listo a mí me gusta que sea generoso listo y eso lo estamos haciendo antecitos justo de meterlo a freír así será que se vale de pronto uno alinearlo la noche anterior o ya es como demasiado que esté por fuera no sé contanos yo creo que no es necesario alinear el pescado el día anterior pero si bajarlo de congelación a refrigeración siempre siempre el pescado hay que descongelarlo en refrigeración y cuando es así como para sancocho y es un pescado que es más de hueso se puede alinear el diante pero siempre sin romper la cadena de frío siempre deben tener en cuenta siempre eso porque el pescado muy delicado es muy delicado de manejar listo mario entonces acá ya tenemos la tilapia alineada mirenla por acá está ya está generosamente alineada y lo que vamos a hacer es poner a calentar el aceite listo ahí lo tenemos la pailita nuestra en temperatura baja le subimos la temperatura lista por facar yo te voy subiendo entonces por aquí vamos a agregar el aceite el aceite también debe ser generoso tiene que tener relación la cantidad de aceite que le ponemos a la paila lo grande que sea la paila con relación al pescado que vamos a agregar ahí este mismo aliño y este mismo proceso se hace con cualquier pescado entero llámese pargorrojo llámese trucha el que sea lo pueden hacer con el mismo procedimiento y el tamaño a gusto de cada uno bueno y recordemos pues que este tipo de pescados nos ofrecen beneficios para nuestra salud nos ofrecen por ejemplo gran contenido de sodio que mucha gente dice pero sodio eso sí será bueno resulta que el sodio es lo que nos mantiene el sistema nervioso funcionando que no nos den calambres que nuestras células hagan un intercambio celular óptimo que no nos deshidratemos que nuestra sangre coagule nos ofrece también fósforo que es importante para la memoria para el sistema cerebral nos ofrece también potasio que el potasio nos beneficia los riñones el corazón entonces veamos que esta es una manera natural de incluir todas esas vitaminas además cari es una proteína fresca muy fresca y muy saludable porque si fritas el pescado o lo asas lo pones en una paila sin aceite va a ser igual de nutritivo y va a seguir estando fresco listo maria como a nuestro aceite bueno yo creo que le falta un poquito bueno maria con que podemos acompañar entonces este plato de tilapia porque pues vos trajiste como la opción de enseñarnos el paso a paso de la tilapia pero no lo vamos a comer sola no bueno la tilapia en general se acompaña con lo que tú quieras puede ser con un arroz con unos patacones con una ensalada con aguacate al gusto de cada uno si se pasan por mi canal cari allá tengo cómo hacer los patacones y cómo hacer el arroz con coco para los que no lo saben preparar listo maria maria hablanos de pronto de tu emprendimiento de jabones porque también tenés un emprendimiento natural de jabones bueno empecé a hacer jabones hace cinco años en el 2018 por un diagnóstico que afectaba mi piel mi hija y yo nos pusimos a hacer jabones y al principio déjenme decirles que éramos un desastre maria pero ven a te interrumpo de pronto el aceite ya está para que vamos metiendo la tilapia sí listo metámosle entonces y ahora si nos vas contando y la vamos a dejar ahí nos olvidamos de ella un ratico nos olvidamos de ella un ratico sicari y luego volvemos listo dale maria entonces contando el desemprendimiento empezamos a hacer jabones con mi hija y la idea era hacer jabones naturales con aceites y mantecas vegetales pero en el proceso decidimos adicionar la hierba que es un toque muy personal de mi tierra pacífica es como la parte ancestral de nuestra cultura y hoy tenemos nuestras propias fórmulas nuestros propios jabones de manzanilla caléndula romero sábila menta hierbabuena y todas las hierbas disponibles para ustedes y este emprendimiento se llama jabones artesanales aromas herbales bueno maria vos acá trajiste una propuesta de ensalada fácil y rápida que podemos ir adelantando mientras que el pescadito está cierto sí señor así es bueno entonces vamos a ayudarnos para allá que vamos a preparar de ensalada bueno vamos a hacer yo pienso que para acompañar ese pescado nada mejor que un picadito de tomate cebolla cilantro con harto limón y un pedacito de aguacate listo entonces vamos a prepararlo acá nuestro pichón está por aquí vamos a preparar en este plato tomates maría y vos hacías algo muy importante y era cambiar pues como de tabla porque muchas veces somos muy apresurados y usamos la misma tabla en la cocina para las carnes crudas para las carnes cocidas para los vegetales para los quesos para todos los alimentos y resulta que cada alimento debe tener su tabla precisamente para no contaminar así es cari tienes toda la razón eso se llama contaminación cruzada cuando pica los vegetales en la misma tabla que pasaste la proteína se llama contaminación cruzada y es muy delicada para la salud generalmente debemos tener dos recipientes dos tablas platos lo que les quede fácil en la una hacemos los vegetales y en la otra hacemos la proteína tratemos de hacer estos dos procesos con tablas diferentes bueno y por ejemplo las personas que como yo ama en la repostería también hay que tener elementos para lo dulce y elementos para lo salado porque si no por ejemplo al momento de hacer una torta nos va a quedar sabiendo de pronto a cebolla o a pescado y esa no es la idea así es con la cebolla y con el ajo en la cocina hay que tener mucho cuidado porque son olores muy fuertes que no se van tan fácil hay que usar vinagre hay que usar sal para quitar el olor y volver a servir en ese plato o en ese recipiente entonces tenemos que tener bastante cuidado con los olores porque la torta sabiendo a cebolla no no aguanta no no paga bueno maria esta propuesta de tilapia me gusta porque es un pescado más bien económico ya sabemos que todas las proteínas y por ejemplo todos estos frutos del mar siempre tienen un costo un poquito más elevado por la conservación porque estamos lejos del mar o de los ríos de donde vengan los pescados pero la tilapia por ejemplo me parece una excelente alternativa porque frente a otras a otras proteínas como el salmón el atún la trucha es mucho más económico y tiene una una cosa plus que me encanta y es que de todos los pescados es el que menos contenido de mercurio tienen que no sé si se han acordado por ahí que él por ejemplo las latas de atún muchas tuvieron problemas con 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 la contaminación y acumulación de mercurio entonces eso me parece chévere maria y que estás haciendo eso que es cilantro aquí tengo en este lado tengo tomates picados aquí tengo cebollitas lajitas le agregamos un poquito de limón y aquí lo que tengo es cilantro todo esto le vamos a agregar limón y sal y luego le vamos a picar el aguacate y eso queda y es una ensalada que hacen en dos minutos a ver maria entonces nuestro pescado ahí ya estuvo solamente lo volteamos ti 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 vos nos estabas dando un truco para la gente que no tiene de pronto esta sartén de teflón pero yo creo que eso ya es muy popular sí bueno ahí estuvo como cuatro minutos por un lado y cuatro minutos por el otro y para las que no tienen ollas de teflón pasan el pescado después de alineado por la harina lo sacuden y a la paila yo creo que ya todos conocemos como dice cari eso entonces listo vamos a servir emplatemos entonces maria y mientras tanto hay en pantalla en las redes sociales de maria para que la sigan marialadidies yo me la sé es que yo la sé un canal que cuenta historias ustedes saben que ella tiene su canal de youtube que es una youtube con su sobrino samuel que ahí nos está acompañando detrás de cámaras entonces maria muchísimas gracias los jabones por supuesto y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos con estas recetas chocuanas que nos encantan vea yo ya estoy salivando qué cosa tan deliciosa maria muchas gracias a todos y ya acá ya karina les contó todas mis redes cuáles son y gracias por acompañarnos el día de hoy vayan para que se antojen prueben este pescado y nos vemos nos vemos próximamente chao chao